El mayor de ellos se llama Valdomero, que es el mayor y que en el conjunto tiene la misión de lo que en un piano es la mano derecha, o sea, la voz cantante. Él no canta, pero musicalmente es la voz cantante del conjunto. El segundo es Salvador, el más pequeño del conjunto de estatura, no de arte, porque también lleva lo suyo. Este, cuando toca, dice que llevan los demonios en el cuerpo. Yo no sé si será verdad, pero ahí le andará. Y el tercero y el Benjamín de los cuatro es Juan Gabriel. Este es el Benjamín, pero como parán ver ustedes es el más majo de los cuatro y además el cerebro gris del conjunto, puesto que es el que compone muchísimas de las canciones. Dice la gente que mis hermanos, además de todo eso, son muy inteligentes, pero yo creo sinceramente que lo que hacen mejor es tocar. Y como aquí han venido para tocar, yo por mí que empiecen ya lo que vamos a contar a continuación. ¿Vale? Vivo, cautivo de tu amor, sufriendo esta pasión que me va matando. Siento llorar a mi corazón que abraza de dolor por amarte tanto vivo, sin tener consuelo, solo con tu sueño yo sé que al amanecer. Ay, porque entonces, si puedo abrazarte, entonces, puedo acariciarte, porque solo entonces te puedo tener. Eres para mí el mayor castigo, eres decorado de falsa papel, para todo el mundo eres viento frío y agua que tuvieras, no calma la sed, no calma la sed. Vivo, cautivo de tu amor, sufriendo esta pasión que me va matando. Siento llorar a mi corazón que abraza de dolor por amarte tanto vivo, sin tener consuelo, solo con tu sueño yo sé que al amanecer. Ay, porque entonces, si puedo abrazarte, entonces, puedo acariciarte, porque solo entonces te puedo tener. Eres para mí el mayor castigo, eres decorado de falsa papel, para todo el mundo eres viento frío y agua que tuvieras, no calma la sed, no calma la sed. Ay, ¿qué serán de un rave rojo cuando otras careñas no quieran besar? Ay, ¿qué serán de tus amapolas cuando un jardinero las quiera cortar, las quiera cortar vivo? Ay, ¿qué serán de tus amapolas cuando un jardinero las quiera tomar? ¡Gracias!